Fueron detenidos siete sujetos, entre ellos dos menores de edad en calles de la Alcaldía de Iztapalapa por robar bajo el modus operandi conocido como segunda mano. Estos hombres acordaban con las víctimas un punto de reunión para hacer la compra de un vehículo, momento en que los despojaban del auto y del dinero. Luego de una persecución fue posible la detención por parte de elementos del sector estrella de seguridad ciudadana. Imagen Noticias con Francisco Sea. Lunes a viernes, 5.50m. Participa en Imagen Televisión.